¡Gloria al Señor! Segundo de Timoteo capítulo 3 verso 16 Vamos a leer hermanos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo ¡Gloria al Señor! Toda la Escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir En justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto ¡Wow! Que sea que Enteramente preparado para toda buena obra ¡Gloria al Señor! Oremos Padre nuestro Pedimos siempre Padre Sobre nosotros la unción, el toque de tu mano Pedimos Padre que tú seas el que esté avalando a los corazones Señor envía este mensaje a través de todos los medios de comunicación Sea por internet, por radio, por televisión o donde sea más Señor Que extiende las oportunidades de llevar este Evangelio Señor a los hogares En tu nombre Jesús, seas tú Señor hablando ¡Gloria al Señor! Esa palabra del cielo, esa maná del cielo alimentando al hombre espiritual En el nombre de Jesús, amén ¡Gloria al Señor! Bien, tomen asiento ¿Qué importancia llevan las Escrituras en nuestras vidas? ¿Qué importancia? ¿En qué lugar? ¿En primer lugar? ¿Segundo lugar? O sea que porque las Escrituras, hermanos Es nuestra guía Hacia la vida eterna Marca, hermanos Y no tan solo eso, sino que es tan difícil a veces definir Todo lo que es la palabra de Dios para nosotros Pero es el alimento espiritual Es las instrucciones Amén Cuando nosotros estamos quizás perdidos en una situación Y no sabemos qué hacer Yo me he encontrado, hermano Muchas veces, no sabiendo qué hacer Y yo le pido a Dios a que me hable a través de su palabra Y yo abro las Escrituras Señor, por favor Aunque, claro, no es que del 100% bueno depender del suerte Pero si uno necesita una respuesta hoy En muchas ocasiones, en muchos testimonios Ha habido gente que al dar vuelta de una página o algo Ellos encuentran ahí un versículo Que era para ellos en el momento Gloria al Señor Amén Aparte de eso, también pues son Gloria al Señor, dice aquí para Para redarguir Para corregir Para instruir Para enseñar Aleluya Y ahí tiene un fin Un fin Aleluya Que el hombre de Dios sea Enteramente o perfecto Y sea enteramente preparado Para toda buena obra Gloria a Dios O sea que es necesario entender De dónde viene esta palabra De dónde viene Quién la hizo Quién la escribió Hoy día tenemos un montón de ateos Gnósticos Amén Que dicen que la Biblia solamente Es de parte de un hombre que la escribió Aleluya Pero es más que sólo una escritura Una escritura hecha por manos de hombres Amén Algo pasó Gloria al Señor Cuando estos hombres empezaron a escribir Fueron ellos inspirados Ahora La palabra inspiración Para poder entender Qué es inspiración Gloria a Dios Tendríamos que Definirlo Es una Una definición adecuada Debe formularse Tomando como base Los datos Que las mismas escrituras Nos pueden proveer Gloria al Señor El esqueleto de una definición Es esta Dios dirigió a los hombres Para que ellos escribieran Su mensaje En la Biblia Gloria a Dios 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 Sopló Amén La palabra Inspirar Viene de la palabra Soplar Que es como Como el mismo mover Claro Dentro de las De los Escriptores Tienen cada quien Sus características Sus caracteres Su personalidad Que se puede demostrar Dentro Amén De los De las letras Y uno dice Bueno Entonces no fue Dios Porque fue entonces La misma personalidad Del Escritor Pero hermanos Se nos olvida De que Dios Usa la personalidad Nuestra Y se nos olvida Que Dios dio La personalidad De nosotros Mi personalidad Dios me la dio Amén Hay una diferencia Hay una diferencia Entre carácter Y personalidad Obviamente El carácter Es la que La que se va formando A través de los De los golpes De la vida De las influencias De la vida Pero la persona La personalidad La tenemos Desde nacimiento Amén Y esa personalidad Que nosotros somos Usted no la puede cambiar Esas son las Las personalidades Son las cosas Que uno mira Por ejemplo La forma de sonreír La forma de decir Aunque la persona No conoce Al papá de uno Por decir Puede que un hijo No conozca a su papá Pero el hijo Cuando usted lo ve Él hace cosas Que el papá Sin saber Quién es su papá Lo hace Por la Por la Por la La Con la cosa Que el mismo papá La manera Que él Hacía Con sus manos Sus movimientos La sonrisa Gloria al Señor ¿Por qué? Porque somos Aleluya Personalidad De nuestros padres Y mamás Nuestros papás Y mamás Trasladamos a veces En esa personalidad Sin embargo El carácter cambia Porque Dios transforma Amén El carácter nuestro Es por parte de Dios Lo que quiero decir Es esto Que cuando usted lee Los Las Las Palabras Escritas Usted puede ver Estas son las palabras Del apóstol Pablo Porque Pablo El apóstol Pablo Hablaba de una manera Diferente que otros Escritores Por eso dicen Dicen algunos Es su argumento Para decir Que entonces Que fue el hombre Que escribió Porque si apóstol Pablo Escribió esa carta Ahí integrado Está su personalidad Pero se les olvida Que la personalidad Viene de parte de Dios Y que Dios Va a usar La personalidad De uno Para el momento Gloria al Señor Mi personalidad ¿Cómo es mi personalidad? ¿Cómo soy yo? Algunas personas dicen A mí no me cae bien El pastor Sosa Porque es su personalidad Algunos dicen Eso sí me cae bien Por su personalidad Aleluya Hay diferentes personas Que tienen una evaluación De mi personalidad Gloria al Señor Pero mi personalidad Es De mí Es Personalidad Es única Mía Personal Amén Y es usada Por Dios Mi modo Y manera De ser Es De parte De Dios Aleluya Alabado sea el nombre De Cristo Jesús Y también La suya Dios Coloca Una persona Con ciertas Personalidades Para orar Por los enfermos Usted ve Un ministerio De personas Que se meten En los hospitales Y están cerca De los enfermos Y pueden ver Hermanos Llagas abiertas Pueden ver Y pueden oler Cosas que Que es terrible Ahí en el hospital Los enfermos Y ellos no sienten nada Todavía están ahí Cercas Están atendiendo Yo tengo una tía Que le gusta Que a ella le gusta Atender a los ancianitos Amén Que Dios le bendiga Ella 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 Hace eso Como ministerio Gloria al Señor Por eso Ya el tema ese Yo quiero que Que arreglemos eso Gloria al Señor De una vez Que sepamos Que la inspiración Amén No porque Dios Está haciendo O inspirando A una persona Escribir Que no se le va A transmitir La personalidad De la misma persona En las Escrituras Amén Finalmente Finalmente Notemos Cuidadosamente Algunas de las Palabras Clave En esa Definición La palabra Supervisar Admite el alcance De las relaciones Que Dios tuvo Con los Escritores Y la variedad Y la variedad De materiales La supervisión O su Supervisión Algunas veces Fue muy directa Y otras No tanto Pero esta Siempre incluía El guardar A los Escritores Para que Aquellos Escribieran Con Precisión Y con Exactitud Cuando hablamos De ninguna Jota Ningún tilde Cuando Jesucristo Dice No será Abrogada Ninguna Ninguna Jota Ningún tilde Esa Jota Y ese tilde Son marcas En la letra Hebrea Que hermanos Gloria al Señor Aunque sea Un piquito Como la Ñ en español Que ahí Arribita De la Ñ Tiene su Raíta Que hace así Es así Como en el Hebreo También tiene Sus marquitas Pequeñas Que puede Diferenciarse Muy Amén Muy cambiar Cambiar la Definición Muy poquito Pero de todas Maneras Cambia Y Jesucristo Está diciendo No será Abrogada No se va A cambiar Ninguna Jota Ni un tilde Son importantes En la palabra Del Señor Alabado sea En nombre De Cristo El que interpreta Las escrituras Hermanos El primero Que interpreta Las escrituras Es usted Gloria al Señor Y no hay Ninguna Interpretación Privada Quiere decir Que la Interpretación De las escrituras Tiene que Venir De parte Del Espíritu Santo Para usted Usted Tiene la Responsabilidad De buscar Aleluya La definición De cada palabra Que está ahí Si usted No lo entiende Si usted No entiende Una escritura La primera Persona Que es responsable Es usted Si usted Está indagando Las escrituras Es usted Responsable Primordial Porque usted Será juzgado Por lo que Está escrito En este libro De donde Va a juzgar El Señor Su vida De parte De las mismas Escrituras Que se encuentran En este libro Gloria al Señor Porque cuando El Señor Juzga en el cielo Hermanos El día de juicio Abrirá Aleluya El libro De la vida Que donde tiene Escritos Los nombres Pero también Abrirá Los libros Y estos libros Son los que Están aquí Aleluya Lo que usted Ha leído Usted es responsable Gloria al Señor Es responsable Por lo que Usted ha leído Es responsable Por lo que Usted ha oído Es responsable Por cada mensaje Que usted ha oído Predicar Y responsable También Por lo que Usted no ha oído Dice como pastor Por lo Cuando usted Debería de haber Leído Y cuando usted Debería de haber Estado en la iglesia Cuando usted Debería de haber Y si usted No estaba Lo que se dijo En aquel día Cuando usted Se levantó Y debería De haber leído Las escrituras Y no las leyó Que debería De haber leído Ese día El Señor Le va a decir Ese día Yo tenía algo Para ti Pero tú Lo pasaste Por alto Dios Nos juzgará Por lo que No hemos Puesto cuidado Va a escuchar Alabado sea El nombre Del Señor Ahora digan Amén Aleluya Gloria a Dios Vamos al libro De segundo De Pedro Capítulo 1 Segundo libro De Pedro Amén Y el capítulo Capítulo 1 Segundo de Pedro Capítulo 1 Verso 21 Ya lo tenemos Hermanos Gloria al Señor Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino que Los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Gloria al Señor Aleluya Miramos aquí El verso 16 En adelante Donde comienza Un poco A dar El argumento Que el apóstol Pedro Está haciendo Porque no Hemos No os hemos Dado a conocer El poder Y la venida De nuestro Señor Jesucristo Siguiendo Fábulas Artificiosas Sino Como habiendo Visto Con nuestros Propios ojos Su majestad Estamos hablando Hermanos De La mayor Parte de las Escrituras Que se escribieron Se escribieron Basado sobre Un testimonio Vivo Real Amén Cuando nosotros Cuando nosotros Estudiamos un poco Lo que es Las cosas Legales Por ejemplo Usted puede Ver que En la corte Si alguien Se para Dar un testimonio El juez Le va a preguntar Usted miró Y entonces Usted según Las leyes De la corte Usted tiene Derecho De hablar Lo que usted Miró Pero el día Que se para Y usted dice El carro Cruzó Para allá Y chocó Contra esa persona Porque me dijo Mi tío Que lo vio La corte Va a decir No Tráeme El tío Y el tío Tiene que Presentarse Y decir Yo vi Y la corte Le va a preguntar Usted miró Si Yo miré Con mis ojos Porque no se Tiene permiso En la corte Hablar Lo que le dijeron Solo lo que Usted miró Aleluya Cuando hablaban Al señor Hermanos Las escrituras En cierta manera Son así Hermanos Aleluya A pesar de que Algunos Si es A través Gloria al señor Quizás De una De lo que Le contaron Pero principalmente Las escrituras Son inspiradas Por Dios Por personas Que vieron Mayormente La vida De Jesucristo Se escribió Por personas Que estaban Caminando Con él Que andaban Con él Que lo miraron Cuando hablaron Hermanos Aleluya Que un paralítico Se levantó Estamos hablando De que alguien Miró Con sus ojos Y lo está Escribiendo Tal y cual Como lo vieron Gloria al señor Cuando miraron A que se quebró El pan Varias veces Y los peces Y se dieron De comer A cinco mil Personas Es que ahí Estaba Juan Ahí Gloria al señor Cuando el apóstol Juan está Escribiendo De estas cosas No es porque Le contaron Es porque Él miró Y si hay algo Interesante Hermanos Aleluya Es el testimonio Vivo Vivo De la iglesia El testimonio Vivo Del creyente Es testimonio Vivo De que usted Es convertido Si usted Este Aleluya Usted miró Lo que pasó En su vida Usted no puede Contar a la gente Aleluya Que Cristo salva Si usted No ha sido Salvo Usted no puede Contar que Dios Es un Dios De milagros Si usted No ha vivido Un milagro Tenemos en Lucas 24 45 44 Perdón Lucas 24 44 Y les Dijo Estas son las Palabras Que os Hablé Estando Aún Con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo la Lo que está Escrito De mí En la ley De Moisés En los Profetas Y en los Salmos Mira hermano Esto era Después Que Cristo Jesús Resucitó Jesucristo Se había Muerto En la Cruz Del Calvario Y estaban Los discípulos Un poco Desubicados Porque Ellos Todavía No Entendieron El propósito De Dios Más Desubicados El día De su muerte Más Desubicados No podrían Ser Hermanos El día De su entrega Cuando Él Cuando lo Entregaron Los discípulos Hermanos Estaban Totalmente Mal Ubicados Desubicados Porque No era El resultado Que querían Ver De un Mesías Imagínense Que alguien Tiene años Diciéndole Va a llegar Un hombre Va a llegar Un salvador Va a llegar Un mesías Va a llegar Un hombre Especial Que va A salvarlo Entonces Por A través De años Y años Siglos La gente Israelita La gente Judía Venían Esperando Ese hombre Buscaban Entre todos Los nacidos Entre los nacidos De varones Ya hablamos Del otro día Como es que Los tres reyes Verdad Ellos Fueron Buscando A Jesús Cuando él Nació El día Que nació Venían Buscando En el cielo Las señales Y encontraron Con la estrella Bueno Esto es señal Para seguir A Cristo Ellos querían Porque todo Mundo Estaba A la expectativa Que venía Un salvador Entonces Cuando él Empezó A ministrar Por eso Le seguían Mucha gente Mucha gente Empezó A seguir A Cristo Porque Hacía Milagros Ellos Pensaron Que Jesús Cristo Ahora si Decididos Y convencidos Que Jesús Era el Mesías Pero ellos Pensaban Que Jesucristo Iba a ser Una rebeldía Del gobierno Tomar Las La espada En la mano A cortarle La cabeza A toda la gente Alrededor Del Que iba a levantar Una rebeldía En el que Iba a ser El rey Y las cosas Iban a mejorar Pero totalmente Lo contrario Hermanos No era como Ellos habían Esperado Y la forma De hacer Las cosas Era a través Del perdón Todo lo que Él enseñaba Era lo contrario A la mentalidad Del hombre Dice Ahora si Orar por Vuestros enemigos Como Si le da Si le pegan Una mejilla Dale la otra También Ay señor Y si te persiguen Dele gloria A Dios Todo esto Era contrario A su Forma de ser A su mentalidad Gloria a Dios Esto era Que ellos No podían Reprogramarse De su forma De ser Pero el señor Vino a dar La muestra De esta Persona Gloria a Dios Por eso Hermanos Aleluya Lo agarraron Y cuando El día Que lo agarraron Hermanos Ahí estaba Ese Pedro Bravo Que se Espada Y En ese momento Hermanos Usted sabe Que Que Jesucristo Dijo Por favor Guarda Su Su espada Por favor Pedro Vuelve Su espada A su vaina Que hoy No es El tiempo Cuando ya Miraban Que entre Los soldados Iba su Maestro Gloria Señor Él se Sentía Debilitado Se Sentía Fracasado Se Sentía Hermanos Decepcionado Desilusionado Todos Sus sueños De ser El que Quizás El mano La mano Derecha De Cristo Jesús El que Iba a ser El rey Ahora Ya No es El que Va a ser El rey Porque Lo van A matar El día Que ya Lo están Crucificando Peor Hermanos Los discípulos Están Desanimados Sepultado Ya Los sueños De los discípulos De haberse Levantado Un gran Rebeldía Contra los gobiernos Alrededor Se acabó Aleluya Alabado sea El nombre De Cristo Pero hermanos Jesucristo Se levanta De los muertos Y él se Encuentra Con ellos Gloria Al Señor Y él Les recuerda Si hubieran Estado Atentos A las Escrituras Esto No los va A tomar Por sorpresa Si hubieran Dado Cuenta De las Cosas Por eso Él dice Y le dijo Estas son Las palabras Que os Hablé Cuando estaba Con vosotros Estando Aún Con vosotros Que era Necesario Que se Cumpliese Todo Lo que Está Escrito De mi De mi En la ley De Moisés En los Profetas Y en los Salmos Entonces Les abrió El entendimiento Para que Comprendiesen Las Escrituras Vino Una revelación Divina Por parte De Jesucristo Porque no Habían Entendido Por qué Jesucristo Tenía que Padecer Pero no Se daban Cuenta Que él Era el Cordero Oh Gloria Al Señor Aleluya Oh Gloria Por eso Juan Cuando él Hace referencia En Apocalipsis Él dice Este es El cordero Como un Cordero Que fue Inmolado Gloria A Dios Porque eso Fue Aleluya Como Juan Se dio Cuenta Aleluya Por eso El amor Se emprendió Ese amor Para Jesucristo Creció Gloria A Dios Porque se dio Cuenta Del amor Que Jesús Tenía Aleluya Se dio Cuenta Del trabajo De ser Sacrificado Gloria A Dios Uno piensa Que Jesucristo Es un hombre Débil Pero fue Un hombre Fuerte Aguantó Y resistió Para que Hermanos Aleluya Para que usted Y yo Tuviéramos Salvación Para que usted Y yo Pudiéramos Ser Perdonados Para que usted Y yo Pudiéramos Ser libres De las Garras Del diablo Oh Gloria Al Señor Él tuvo que Pagar El precio La paga Del pecado Es muerte Oh Gloria Al Señor Más La dádiva La dádiva Aleluya El regalo Oh Gloria Al Señor La dádiva Es vida Eterna Por Cristo Jesús Amén Pero si Las escrituras No se les hubieran Abierto El entendimiento Ellos Nunca Entenderían Por qué Jesús Tuvo que Morir Por eso Después Usted puede Entender Que el apóstol Pablo El apóstol Pedro Y todos Los apóstoles Empiezan a entender Las escrituras Y dicen Wow Esto es una Ahora si Entendemos El paralelo Miramos La confirmación Miramos La sombra El antitipo Y el tipo Miramos A Cristo Miramos El antiguo Testamento Miramos Ahora Que Jesucristo Es el cumplimiento De la ley De Moisés Entendemos Que Jesucristo Es Gloria al Señor Aleluya Venido Para cumplir Las escrituras Del antiguo Testamento Wow Yo no entendía Mira esto Y empezaron A entender El poder De Dios A través De las escrituras Por eso Juan empieza Su versículo Capítulo 1 Verso 1 En el principio Era la palabra O sea El verbo Aleluya Y el verbo O la palabra Era con Dios Y el verbo Era Dios Aleluya Y este verbo Se hizo carne Verso 14 Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y dimos Su gloria Gloria como Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Aleluya Ay gloria Ya miramos aquí Aleluya El poder de Dios En su palabra San Juan Capítulo 6 También Más adelante El Señor dice Yo soy el maná Que descendió Del cielo Aleluya Yo soy la palabra Yo soy la palabra De vida Verso 48 Aleluya Yo soy el pan De vida Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Este es el pan Que desciende Del cielo Para que el que De él come No muera Yo soy el pan Vivo Que descendió Del cielo Si alguno Comiera Este pan Vivirá Para siempre Y el pan Que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo Gloria al Señor Aquí se tropezaron Aquí se tropezaron Aleluya Empezaron Empezaron A murmurarse Entonces los judíos Contendían entre sí Diciendo Como puede Este Darnos a comer Su carne Porque no tuvieron La revelación No entendieron Hermanos La palabra Mucha gente No entiende El concepto De la fe Ahora tenemos Que creer En Dios A través De la fe Tenemos que creer La fe Viene por donde Por el oír Y el oír Por cual La fe Viene por el oír Y el oír Por la Vamos a decirlo Una vez más La fe Viene por el Oír Y el oír Viene por la Palabra De Dios Oh gloria a Dios Esto quiere decir Que esta palabra Contribuye A la virtud De la fe Sobre ella Estamos Levantando Nuestra fe Sobre esta Palabra Estamos Aleluya Adquiriendo fe Sobre esta Palabra Nos está Aleluya Dando Gloria al Señor En la energía Para creer O sea Motivando Nos está Motivando A creer No yo Si yo no veo Yo no voy a creer Si yo no veo No creo No ver No creer No ver No creer Así de Gloria al Señor El famoso Tomás Hasta que yo ponga Mis dedos En sus Llagas En los Hoyos De sus Manos Yo no voy A creer Dice Tomás Bienaventurado El que sin ver Cree Usted dice Pastor pero De que se está Hablando Lo que está Hablando es Que la palabra Es la que nos Hace ver a Cristo Quiere conocer A Cristo Tiene que Conocer su Palabra Tiene que Conocer su Palabra Tiene que Indagar en su Palabra Tiene que Verificarla Con la Palabra Tiene que Averiguar Tiene que Estudiar Aleluya Gloria Señor Es necesario Estudiar Para ser Aprobado Hay que Estudiar Escudriñar Las Escrituras Esto quiere Decir que No solo es Hacerlo como Lectura Bíblica Aleluya De una Monotonía De un Hábito Que sea Es un Buen Hábito Pero no es Solo cumplir Con un Pequeño Requisito Sino es Buscar en Ella La Esencia De las Palabras Para que Usted Puede Tener Victoria Para que Usted Puede Creer Para que Usted Puede Crecer Espiritualmente Oh Gloria Al Señor Miramos Hermanos En Primera De Timoteo Capítulo Cinco Y su Versículo Dieciocho Primera De Timoteo Cinco Dieciocho Dice Dice Pues La Escritura Dice Ok Hasta ahí Voy a leer No voy a leer Lo que dice Porque quiero Quiero que usted Entiende Que Pablo Timoteo Está Haciendo una Referencia A lo que Dice La Escritura Gloria Señor También Segundo De Pedro Segundo De Pedro Aleluya Cuando está Refiriendo Vamos a Entonces Volver Aquí Para Ver Ver Unos Puntos Verso Dieciséis Empezamos A leer En Catorce Por lo cual Amados Estando En Espera De Estas Cosas Procurar Con Diligencia Ser Hallados Por Él Sin Mancha Irreprensibles En Paz Y Tener Entendido Que La Paciencia De Nuestro Señor Es Para Salvación Como También Nuestro Amado Hermano Pablo ¿Quién Está Escribiendo Pedro Ok Y Estar Haciendo Referencia A ¿Quién? A Pablo Y Le Dice Amado Hermano Pablo Según La Sabiduría Que Le Ha Dada Os Ha Escrito O sea Pedro Reconoce Primeramente Que Pablo Es Su Hermano Segundo Que Dios Le Está Dando Algo Que Escribir Según La Sabiduría Que Le Ha Sido Dada Obviamente ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Dice Casi En Todas Sus Epístolas Hablando En Ellas De Estas Cosas Entre Las Cuales Hay Algunas Difíciles De Entender Las Cuales Los Inductos E Inconstantes Tuercen Como También Las Otras Escrituras Para 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 Propia Perdición El Peligro De Torcer Las Escrituras El Peligro De La Mala Interpretación El Peligro Aleluya De Tomar Fuera De Contexto Como Decimos Nosotros Un Texto Sin Contexto Es Un Pretexto Es Muy Importante Que Demos Cuenta Que La Palabra De Dios Tiene Como Esencia Un Contexto Y Dentro Del Mismo Contexto Hay Una Interpretación Obvia Hay Una Interpretación Obvia No Podemos Meterle Las Palabras Que No Corresponden No Podemos Tomarlo Por otro Lado Que No Sea Correcto Y Uno Dice No Pero Es Que Cada Quien Interprete Las Escrituras Como Él Quiere Mentiras Del Diablo Eso No Es Posible Hermanos Eso No Es Posible Cuando Hablamos Negro Negro Blanco Blanco Es Que Negro Negro Blanco Blanco Aleluya Hay Cosas Que No Se Pueden Alterar Hay Cosas Que Quizás Sean Difíciles A Entender Como Dice Aquí Pero Una Cosa Que Sea Difícil A Entender Y Otra Cosa Aleluya Es Que La Tuerce Como Para Su Provecho Cuando 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 Algo Que No Se Entiende Hermano Yo Prefiero No Hacerle Cambios Yo Prefiero No Comentar No Abrir La Boca Hermano Si Usted No Está Seguro De Lo Que Está Leyendo Busque Alguien Que Le Puede Hacer Ver Algo Por Otro Lado Estudialo Saca Palabra Por Palabra Cuantos Han Hecho Hermanos Diagramas De 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 Las Escrituras Cuando Estábamos En La Escuela Que Tomamos El Sujeto Amén Y Luego Tomamos Los Adjetivos Y Tomábamos Amén Cada Uno De Los Verbos Y Los Poníamos En Su Lugar Toma La Escritura Hermanos Cuando Refiere A Ellos O A Él O A Ella Cuál A Quién Se Está Refiriendo Cuando Dice Y Él Fue O De Lo Suyo Cuando Dice De Lo Suyo A Quién Se Está Refiriendo Toma En Cuenta Todo Cada Uno De Las Palabras Para Que Puede Usted Decir Bueno Esto Si Se Está Refiriendo A Esto Para Que Usted Puede Estar Seguro Por ejemplo En La Mañana Estamos Leyendo Ahí En En Enemias Algo Interesante Porque Como Yo Ya Había Estudiado Esta Parte Gloria Señor Yo Decía A Quién Se Está Refiriendo Cuando Habla De Los Enemigos O De Ellos Los Judíos Que Habitan Entre Ellos Y Pues Por Mucho Tiempo Que Estuvimos Analizando Verdad Al Fin Dijeron Ah Se Está Refiriendo A Los Enemigos O Sea Que Habían Judíos Que Estaban Viviendo Entre Los Enemigos Y Eran Los Que Llevaban Ni Traían La Información Aleluya Del Campamento De Los Judíos Gloria al Señor A Los Enemigos Que Estaban Afuera Porque Habían Judíos Que Estaban Mezclados Con Los Enemigos Pero Hay Que Entender Las Escrituras Para Poder Darle Una Interpretación Correcta Gloria al Señor Amén La Biblia Entera Es Inspirada Por Dios La Biblia Entera La Biblia Entera Es Útil Aleluya Esto Expresa El Propósito De La Inspiración La Inspiración No Está Hecha Para Tirarlo Al Suelo Para Estudiarlo Como Un Libro De Texto La Biblia No Es Solo Un Libro De Texto Usted No Puede Convertirse En Un Estudiante De Teología Y Decir Este Es Mi Libro De Texto También Tengo Este Otro Libro También Tengo Este Otro Libro Y Mezclarlo Como Cualquier Libro No Tiene Que Separar Este Libro De Todos Los Demás Libros Y Tiene Tiene Que Decir Este Es El Único Libro Inspirado Por Dios Y Déjame Decirle Hermano Ya No Hay Más Libros Inspirados Por Dios Si No Ya Se Nos Hubiera Llegado Últimamente Se Ha Buscado Por Ahí Según El Libro De Noc ¿Quién Ha Oído De Que Se Están Están Promoviendo Mucho El Libro De Noc Y Están Diciendo Que Bueno Que Noc Era Un Profeta También Porque La Biblia Menciona Que El Profetizó Y Es Verdad Que Noc Profetizó Porque La Biblia Lo Menciona Pero Ahora Que Apareció De Ganada El Libro De Noc Cuidado Hermanos Cuidado Ya Ahora Los Postreros Tiempos Ya No Habrá Otros Libros Agregados A La Palabra De Dios Esto Ya Se Concluyó Esto Ya Se Cerró Estas Evidencias De Cristo Los Últimos El Apocalipsis Es El Último Ya No Se Le Van A Agregar Porque Hermanos Porque Ya No Se Puede Confiar En Nada Más Ya Lo O Hacer Otro Escrito O Hacer Otra Nueva Cosa Sería Que Ya Cambiáramos De Dispensación Porque Ya Estamos En La Dispensación Eclesiástica Esta Es La Palabra Que Se Le Entregó A La Iglesia Primitiva Y Esta Es La Que Se Ha Permanecido Hace Los Últimos Dos Mil Años Hermanos Aleluya Cuando Salaban a Dios Hermanos Oh Gloria Dios Aleluya Y Para Que Haya Un Cambio Tendría Que Venir El Mesías Y Hacer El Cambio Tendría Que Aparecer El Señor Jesucristo Con Poder Y Gloria Para Cerrar Este Esta Edad Esta Dispensación Tendría Que Cumplirse Para Poder Hacer Otro Escrito Que Aceptaría La Humanidad Pero Ya Para Eso Esto Esta Mima Escritura Haría Referencia A Esa Nueva A Esa Nueva Dispensación Y La Hace Que Estamos Esperando Aquí La Nueva Dispensación Que Estamos Esperando Es El Milenio Es La Venida De Cristo Es El Arrebatamiento De La Iglesia Y La Segunda Venida De Cristo Con Poder Y Gloria Y Entonces Cuando El Señor Venga Y Levanta Su Reino Y Reina Con Vara De Hierro Entonces Se Sujetará A Las Nuevas normas Que El Puede Gloria al Señor Aleluya Pero Hoy Es Útil 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 No Es Solo Para Escribirlo Como Libro De Texto Es Útil Para Redarguir Es Útil Para Enseñar Es Útil Para Corregir Gloria Al Señor Este Libro No Está Di Adioquis Aproveche Este Libro Tiene Poder Hermanos Si Miramos El Libro De Hebreos Hermano Capítulo Once En el Libro De Hebreos Capítulo Once Verso Tres Por La Fe Entendemos Haber Sido Constituido Que Hermanos El Universo Por La Palabra De Dios Aleluya Aleluya Gloria Gloria Al Señor Aleluya O sea Que Nosotros Sabemos Que La Palabra De Dios Es La Que Constituye El Universo Por La Palabra Esta Palabra Tiene Poder Esta Palabra Corrige Esta Palabra Corre Oh Gloria Gloria Señor Aleluya Esta Palabra Da Testimonio Esta Palabra Gloria Al Señor Es La Que Corrige Es La Que Redargulle Es La Que Inspira Inspiración A Nosotros Esta Palabra Nos Ministra Esta Palabra Gloria Señor Cuando Nosotros En Esta Obra Del Movimiento Misionero Mundial Lo Que Nosotros Más Nos Gusta Es La Palabra Usted Mira Gloria Señor Y Mucha Gente Se Horas Mientras El Predicador Está Inspirado Por Dios La Gente No Se Duerme Aleluya Cuando Mientras La Palabra Es Inspirada La Gente No Está Roncando Sino Que La Gente Está Alabando Al Señor Yo He Sentado Hermanos Miren El Pastor Rodolfo González Que Señor Bendiga Algunos De Los Ancianos Y Oficiales De La Obra Yo He Estado En Cultos Que Predica Dos Hores Y Medias Y La Gente De Pie Glorificando A Dios Aleluya Yo He Estado Cuando El Pastor Garavito Ha Predicado Dos Horas Tres Horas Aleluya Pero Nadie Se Duerme Porque Hermanos Porque Estamos Predicando Que Hermanos La Palabra De Dios Aleluya Aleluya Nosotros Podemos Tener Cantos Pero Ese No Es Aleluya El Centro De Nuestros Cultos Y En Muchas De Nuestras Iglesias Pequeñas Usted Puede Mirar Quizás Que La Música No Sea Al Cien Aunque Nos Gustaría Que Todo Fuera Al Cien Aleluya Quizás No Tenemos Cantantes Profesionales Que Siempre Están Dirigiendo Las Alabanzas Pero Hermanos Y Vamos Esforzar En Todos Los Aspectos A Que Demos Lo Mejor Para El Señor Pero No Es De Suma Importancia Para Nosotros Aleluya Que La Alabanza Toma Hay gente Que canta Y canta Hora Hora Y Media Dos Horas Y Luego El Predicador Se Para 10 Minutos 15 Minutos Y Una Pequeña Despedida Gloria Señor Esa es una Vergüenza Hermano Eso No va A transformar Al Pueblo Eso No va A cambiar Al Pueblo Eso No va A corregir Al Pueblo Eso No va Aleluya A levantar La fe Del Pueblo Señor De Dios Una Palabra Profética Más Segura Que Tenemos Ahora La Que Estar Aleluya Administrando Nuestras Vidas En Este Momento En Estos Días Y Más Ahora Hermano Que Estamos En Los Tiempos Más Peligrosos En Los Tiempos De Confusión En Los Tiempos De 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 Su Fe Gloria Señor Por Un Poco De Billetes Un Poco De Dinero Un Poco De Trabajo Un Poco De Drogas Un Poco De Aleluya De Diversión Hoy Se Tiene Que Predicar La Palabra Dicen Los Postreros Tiempos Dice Joel Que Habrá Hambre Hambre De La Palabra Y No Estamos Hablando De Hambre Del Que Tiene Hambre De Comerlo Sino Hambre La Palabra Pero Nuestra Mente Siempre Piensa Bueno Que Mi Estómago Me Está Diciendo Uy Quiero Comer No Estamos Hablando De Ese Tipo De Hambre Estamos Hablando Del Hambre De Escasez De Que Por Más Que Buscan Por Allá Y Por Acá No Encuentran Ni Siquiera Un Pedazo De Pan Mojado Gloria al Señor Y Quizás Cuando Llegan Por Allá En Una Iglesia Llegan Todos Hambrietos A Querer Escuchar La Palabra Del Señor Y Separa Hermanos Un Mundano En El Púlpito Separa Una Mundana También Porque Separan Mundanas Y Todo Lo Que Hablan Hermanos Es Pura Barbaridad Aleluya Pura Herejía Pura Pura Cosa Que No Es Un Pan Aleluya Ya Viejo Pero Dame Palabra Del Señor Yo Quiero Palabra Yo Quiero La Palabra Del Señor Quiero Que Me Prediquen Conunción Quiero Que Me Prediquen Hermanos No Importa Si sea Duro Aleluya Pero Que Me Digan La Verdad Alabado Sea Su Nombre Una Vez Hermanos Aleluya Un hombre Tuvo Un sueño Era un Pastor Y Él Tuvo Un Sueño Y Se Despertó Llorando Arrepentido De Corazón Se Arrepintió Esa Noche Porque Tuvo Un sueño Tan real Y Tan Así Vivido Que Se Espantó Tanto Que Dios Como Él Sabía Que Dios Le Estaba Hablando Dice Que En Su Sueño Un Ángel Lo Llevó A Un Lago De Fuego Y Y Él Miró A Ese Lago De Fuego Como Una Laguna Pues Y Dice Que Que Eran Como Burbujas Que Hervían Era Como Una Olla Herviendo De Pura Cosa Fea Así Como De Fuego De Lava Y Dice Que Había Gente Ahí Gritando Y Se Miraban Los Brazos De Gente Pataleando Adentro Y Dice De Pronto Por Allá Se Miró Un Hombre Grueso Grande Musculoso Y Se Levantó Y Agarraba Alguien De La Cabeza Y Lo Volvía A Bajar Y Lo Miraba En La Cara Y Luego Apareció Por Otro Lado Y Otro Lugar Y Cada vez Que Se Levantaba Agarraba Alguien De La Cabeza Y Hacía Que No Y La Volvía A Bajar Y Buscando Y Entonces Le Pregunta Al Ángel Que Está Pasando Dígame Dígame Que Estoy Haciendo Dice Mira Y Dice Mira Ese Hombre Si Que Está Haciendo Que Está Haciendo Ese Hombre El Dice Ese Hombre Fue Al Infierno Pero Está Buscando Al Pastor Que Le Mintió Alabado Sea El Nombre Del Señor El Pastor Esa Noche Aleluya Se Levantó Se Despertó Y Se Puso De Rodillas A Llorar Y Decirle Padre Perdóname Te Prometo Que De Este Día En Adelante Yo Diría La Pura Verdad Yo No Escondería La Verdad Les Voy A Decir Lo Que Tengo Que Decir Que Se Ofenda Quien Se Ofende Aleluya Pero Yo Voy A Decir La Verdad Oh Gloria Al Señor Aleluya Hermanos Si hay Una Convicción Que Tenemos En Esta Obra Es Que Nosotros Digamos La Verdad Tenemos Que Ser Leales Que Nuestro Lema Este Año Lealtad A La Palabra Lealtad De Predicar La Palabra Hermanos No Importa Si Yo Soy Rico No No Importa Si Me Gano Bastante Diez O No No Importa Yo Tengo Que Decir La Verdad Y Eso Siempre Lo He Tenido Desde Pequeño Hermanos Y Yo Permaneceré Que Dios Me Ayuda A No A La Mitad De Camino Aleluya Entregar Este Evangelio Barato Por Una Cosa Barata Gloria al Señor Sino Mantener La Calidad De Evangelio Que Se De Predicar El Evangelio Costó Jesús La Vida No Es Un Evangelio Barato Es Un Evangelio Que Costó Cristo Su Sangre Preciosa Cómo Voy A Venir Como Pastor Y Rebajarle A Esta Palabra Cómo Cómo Me Atrevería Yo A Tomar Esta Palabra Y Reducirla Gloria al Señor Alabado sea el Nombre De Cristo Y Se Lo Advierto Usted Hermano Mío Cuidado Que Usted Lo Haga Lo Mismo Cuidado Usted También Gloria Señor Con tal De Hacer Amigo De Alguien Mire Hermano Su Amistad Es De Segunda Importancia Para Mi Su Amistad No Importa Si Usted Me Quiere O No Me Quiere Al Lado De Yo Tener El Compromiso Con Dios Alabado Sea El Nombre De Cristo Créame Yo Amo Las Vidas Créame Que Yo Amo Las Almas Gloria Señor Hermano Pero Yo De Amistades Aleluya Antes Que A Dios Olvídelo Yo Prefiero Tener A Ningún Amigo Y Tener A Dios De Mi Lado Gloria al Señor Que Seré Más Famoso Del Mundo Oh Gloria Al Señor Aleluya A Cristo Sea La Gloria A Cristo Sea La Gloria Esto No Es Un Juego Político Aleluya Esto Yo No Soy Un Político Hermano Que Lo Juego En Otros Pero Yo No Soy Un Político Y No Seré Nunca Si Dios Me Da Su Gracia Y Su Poder Si Dios Me Tiene Misericordia Que Dios Me Libra De Ser Un Político Pastor El Crecimiento Es Del Señor Él Dice Uno Sembró Y Otro Regó Mas Dios Da El Crecimiento Así Que Esta Obra Crecerá Porque No Soy El Que Hace El Crecimiento Sino Que Esta Obra Es De Dios Y Sobre La Roca Como Dice El Canto Aleluya Sobre La Roca Edifiqué Aleluya Siendo Jesús La Base Y El Fundamento De Nuestra Fe Y Esta Iglesia No Se Cae Porque Está Sobre La Roca Y Esta Iglesia No Se Cae Porque Está Sobre La Roca Aleluya Gloria Gloria La Iglesia Está Siendo Preparada Para Un Golpe Duro Hermanos La Iglesia Está Siendo Preparada Porque Viene Cosas Fuertes A Este País A Esta Nación Pero Gloria Señor Por eso No Se Va A Mover Aunque Venga Una Crisis Económica Escucha Lo Que Le Voy A Decir Y Habrán Y Habrán Márcame La Palabra El Día De Hoy Habrán Iglesias Grandes Hoy Que Usted Los Mira Por Fuera Llenos De Almas Cuando Venga La Crisis Económica Se Van A Vaciar El Templo Va Estar Al Otro Día El Banco Va Estar Cobrándole A La Iglesia Y Va Estar Quitándole El Terreno Va Haber Un montón De Iglesias Grandísimas Mega Iglesias Que El Banco Va Tener Que Quitar Porque No Van A Pagar Las Grandes Cantidades De De Deudas Que Tienen Gloria al Señor Porque Hermanos Aleluya Porque No Se Predicaba La Verdad Vino La Crisis Y Se Fue La Fe No Se Construyeron Sobre La Fe Crecieron Hermanos Y Construyeron Templos Sobre Gente De Billete Sobre Los Pudientes Y Esos Pudientes No Tenían Fe Ni Para Ganar Lo Que Tienen Gloria al Señor Todo Se Le Va A Ir Al Reverse Pero Si Una Iglesia Se Construye En Fe Permanecerá En Medio De La Crisis Venga Otro Ataque De Terrorista Venga Lo Que Venga A Texas Venga Texas Lo Que Quiere A Los Estados Unidos Lo Que Quiera Pero Si Usted Está Fundamentada Sobre La Palabra No Le Va A Suceder La Crisis Nosotros Tenemos Tesoro En El Cielo Gloria a Dios Tenemos Tesoros En El Cielo Quien Ha Puesto Tesoros En El Cielo Hermano Póngase De Pie Padre Nuestro Gracias Señor Mi Vida Está Siendo Tocada Por Tu Por Tu Espíritu Santo En Esta Mañana Como Pastor Estoy Conmovido En Mi Espíritu Reconozco La Necesidad De Predicar Tu Palabra Aleluya Aleluya Que Tu Palabra Penetra Señor Nuestros Huesos Padre Aleluya Aleluya Al Señor Que Penetra Nuestros Huesos Aleluya Los Tuétanos De Los Huesos Oh Gloria 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 Aleluya Métese Dentro De Nuestro Espíritu Parte Nuestra Alma Y Nuestro Espíritu Oh Gloria Señor Aleluya 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 Alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios Alaba Dios Dios Aleluya 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 Tu Palabra Tu palabra, penetra en nuestras vidas Dígale al Señor, penetra en mi vida Señor, aleluya Penestra, penetra tu palabra En mi ser, penetra, penetra Aleluya, gloria al Señor Dígale a la palabra que penetra Que penetra, gloria a Dios Diga al Señor que tu palabra me penetre Aleluya, hasta adentro Hasta lo más fondo, hasta lo más profundo Oh gloria Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Santo Santo, santo Santo, gloria Gloria, gloria, gloria Aleluya, aleluya Es más cortante, más cortante Que una espada De dos filos, aleluya Penetra, penetra Penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos, aleluya Ay, sama aquí Parte el alma Señor Parte el alma Parte el alma la palabra Aleluya Oh gloria, gloria, gloria Dígale hermano, dígale Señor Parte mi alma Parte mi alma con tu palabra Aleluya Mete tu palabra en mis huesos Mete tu palabra en mis huesos Mete tu palabra De tu palabra en mis huesos 어야 de diva Entonces, el alma Parece que en mis huesos Es más cortante, menos Desde el agua TecBO Quer Kunst